Producción Esquena Te lo presenta Pro-pro-pro-producción Esquena Es el orgullo de la tierra mía La zona ecológica de Teotihuacán Por su belleza y tierra mía Todos los patrimoniales de la humanidad Todos los maestros son Sonando lógicas Tú y yo mira, mira y de cielo, mira Ya todo el mundo te está mirando Llena de Dios, si no tengo tu balcán La zona ecológica de Teotihuacán Te vengo a cantar Música 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 Pro-Pro-Pro-Producciones Kena Pro-Pro-Producciones Kena Pro-Pro-Producciones Kena Pro-Pro-Producciones Kena Esto viene en el cuarto volumen Bajo sello AGM Records En la línea del éxito Tema de la cumbia de los efectos Viene en la primera producción Bajo el sello La firma AGM Records Salen Avanzamos con más Esto dice La cumbia de los efectos Los Guerrero Hidalgo En el grupo Es correcto, avanzamos Cumbia de los Efectos Y todos a la pista Vamos a bailar Hagan favores Pro-pro-pro-producciones Kena Pro-pro-producciones Kena Pro-pro-producciones Kena Pro-pro-producciones Kena La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche La gente que ya está bailando hoy en esta noche ¡Solidero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pro-pro-pro-producción esquena ¡Fuero! 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 ¡Oílo, oílo, oílo! ¡Y así se baila, así se baila! ¡Zapote de limbrado! ¡Oílo más, oílo más, perrito! ¡Échale! ¡De la batería! ¡Fuera Alberto! ¡Oílo más, oílo más! ¡Oílo, oílo más! ¡Tan sabrosito! ¡Ten más de lejos de mi tierra! ¡Para la gente que lo bailó hoy en esta noche! ¡Saludos cordiales para toda mi gente que ya está bailando, ya está entrando en calorcito hoy en esta super noche! ¡Les saludamos para toda mi gente bonita que ya ha estado en calorcito! ¡Igual que nosotros! ¡Y muy felicidades para la pareja de esposados, para Cristian Pérez y para Araceli! ¡Muchas felicidades para todos los familiares y para toda la gente que nos está acompañando hoy en esta super noche! ¡Claro que sí, avanzamos con más música para mi gente bailera hoy en esta super noche! ¡Ya avanzamos con esto y dice y suena de esta manera! ¡Puro violencito de los guerreros de Hidalgo y el grupo de los chavos JB de Santa María Tlachinal Hidalgo! ¡Claro que sí, avanzamos con este tema y suena de esta manera! ¡A rico de violencito de los guerreros de Hidalgo y el grupo! ¡Es correcto! ¡Ya iniciamos! ¡Esto dice y suena de esta manera! ¡Sale! PRO 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 Esta noche Y su patate balero Y su patate balero Y con estos bárbaros Hasta Monterrey, Nuevo León Para Producciones Quena Pro-pro-pro-producciones Quena Pro-pro-pro-producciones Quena Pro-pro-producciones Quena Pro-pro-producciones Quena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos bailando! ¡A todos los chicos guapos! ¡A la pieza! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Así lo baila mi hija del sacote del ramo! ¡Vamos bailando! ¡Este grito lo sigues guapas! ¡Estoy avanzando con más música para mi gente bailera hoy en esta noche! ¡Avanzamos con más música para que toda la gente se ponga a divertirse en lo grande! ¡Esto es los Jerez de Hidalgo, los Chavos J.D. ¡Claro que sí! ¡Avanzamos con este tema! ¡Y después desde ahorita nos vamos a un breve descanso! ¡Pero enseguida regresamos! ¡Así es que vamos a bailar sabroso! ¡Esto dice suena de esta manera! ¡Sale! ¡Esto dice suena de esta manera! ¡Ahora sí ustedes a la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Pero producciones esquena! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora sí ustedes van a poder! ¡Ahora sí ustedes van a poder! ¡Ahora sí ustedes van a poder! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! Pro-pro-pro-producciones Kena ¡Con la cervecita en la mano! Pro-pro-producciones Kena Pro-pro-producciones Kena Pro-pro-producciones Kena Cariñito donde te hayas ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas Por eso tanto luchando Dentro de tierras lejanas No vas Por ti preguntando Pro-pro-pro-producciones Kena Pro-pro-producciones Kena Pro-pro-producciones Kena Caminos de Michoacán Y pueblos que no hay más allá Si sabes de dónde está Porque me la estás sellando En Alecán no es agua yo vivo Pa' ciudad de Hidalgo Debí seguir esperando por esa guerra tan bella De ciclo a cero a Huétamo De patinan a Morelia Llame el sueño acariciando esa carita morena Ahora voy a ir a buscarte Pa' campar en Pedernales Paso a Huétamo Y a Escalante También al río de Rosales A ver si lo voy a encontrarte Para Pro-Pro-Producciones Kena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes de dónde está Porque me la estás sellando Y me la estás sellando En Alecán no es agua yo vivo Pa' ciudad de Hidalgo Pa' ciudad de Hidalgo Y me la estás sellando A para bailar la cantoncito Hoy es un super noche Claro que sí Avanzamos con más música Para mi cliente bonita de aquí De Zapote de Adorabo Y Escalante Padreo ¡Sale! ¡Seguimos! Pro-Pro-Pro-Producciones Kena Y por esa calle Y de la que a mí Me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues se hallará desanimó Y por esa calle Y de la que a mí Me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues se hallará desanimó ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ella lloraba Otro día por la mañana Y un sentimiento Que ella jugaba Se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba yo En mentiras Yo no le puedo Es el tiempo Y ya se acabó ¡Venga, Cilito! ¡Venga, Cilito! Otro día por la mañana Pro-Pro-Pro-Producciones Kena Si a la chaval sofrería Pensaría Que le rogaba yo Me tiras y humo Y me ruego Ese tiempo Ya se acabó ¡Venga, Cilito! ¡Venga, Cilito! ¡Venga, Cilito! ¡Gracias!